En el juzgado segundo penal del circuito con función de conocimiento, de manera virtual se desarrolló la audiencia de juicio oral contra Máximo Genere Mendoza Veleño, conocido como el monstruo de Becerril, acusado por la Fiscalía 13 seccional Caivas por la presunta comisión del delito de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años en concurso homogéneo sucesivo, investigado por la violación de sus tres hijas menores de edad en hechos registrados en el año 2010 en el municipio de Becerril, Cesar. Por cuanto la defensa va a confrontar lo que tiene que ver con las condiciones personales y la conducta de la persona que fue profesor de música en los momentos previos a la realización del tipo punible y quedaría la confrontación de las exposiciones que van a hacer estos testigos en relación con la manifestación que tienen en sí las víctimas y por lo tanto quedaría esto como una cuestión dilatoria y además al señor defensor como lo manifestó a la señora fiscal le precluyó la oportunidad en atención a que él debió presentar esta petición probatoria en la audiencia preparatoria y no lo hizo. Por lo tanto, coayuvo la exposición argumentativa que le ha hecho la señora fiscal del caso. En la diligencia, el abogado de la defensa del procesado solicitó al juez del conocimiento la inclusión de más testigos como pruebas sobrevinientes a dos personas como testigos que entregarían versión sobre la conducta en la sociedad y en el ámbito laboral del encartado. Dicha petición fue denegada por el togado. Por su parte, el defensor del acusado no apeló la decisión y sustentó que será otra instancia superior la que determine si son admitidos o no. Es más, tratándose de delitos sexuales, lo que se conoce por la experiencia es que este tipo de delitos por su intimidad, por cometerse de puertas para adentro, no revela el comportamiento proclive de los inculpados en sociedad. Los inculpados en sociedad usualmente se comportan tan o mejor que cualquier persona, pero aprovechan la intimidad para cometer este tipo de delitos. Entonces, conocer el comportamiento que el inculpado tenía en sociedad, tenía frente a un grupo de escolares, ya sea por la música o por el deporte, no nos va a llevar definitivamente a concluir que él es inocente o tal vez responsable de la conducta. Entonces, me parece a mí que no es realmente un medio probatorio significativo, no podríamos construir a partir de él un indicio que favorezca al inculpado porque no es regla en este caso de que el buen comportamiento en sociedad anule la posibilidad de que una persona cometa este tipo de delitos y tampoco es una prueba directa como para tenerla en ese grado de muy significativo. En desarrollo de la vista pública, están listas para participar, entre otros, las menores como testigos de la Fiscalía, dos de las menores víctimas quienes, de acuerdo al ente acusador, narrarán el modo, tiempo y lugar en que presuntamente en diferentes fechas fueron sometidas a violaciones sexuales por el procesado quien además las grababa cuando cometía el abuso.